Febrero comenzó con una noticia que nadie quiere dar, que es el aumento de la nafta. Por eso estamos aquí en la estación de servicio para contarles cuánto ha quedado el litro de nafta tanto en la estatal YPF, que aumentó un 9%, como en Shelf. YPF aumentó un 9%, es decir, que la nafta super, el litro, quedó en 105 pesos. En tanto, los productos premium de YPF han aumentado un 11%. Shelf también aumentó. Y el aumento por el litro de nafta, el litro de nafta de Shelf, quedó en 106,7 pesos. Duele en el bolsillo, ¿no? Sí, duele. ¿Qué prefieres? ¿Super, no? Sí, Super y 10 al 500. La verdad, bastante fuerte por cómo estamos, por el tema de la pandemia, la economía, que no hay mucho trabajo, no hay nada. Cuesta el bolsillo hoy en día. ¿Se prefiere Super por ahí, para ahorrar un poco más o no? Sí, sí, yo he bajado de usar premium, he bajado Super, me alcanzo un poco más en realidad.